Arriba Los alcones Aquí Los alcones Ahí la baila conmigo Eh Eh Los alzas Sí Románticas Me di cuenta que te quería Ay cuando te vi con él Me di cuenta que te quería Ay cuando te vi con él Ahora que no te dejo dime Dime lo que voy a hacer ahora Que no te dejo dime Dime lo que voy a hacer y tanto me arrepentías Amor mío quiéreme Y tanto me arrepentías Amor mío quiéreme El llegar a tu cariño y a mi Y a mi me tocó perder El llegar a tu cariño y a mi Y a mi me tocó perder Cuando me paguen tus besos Ay si no tengo tu querer Si no tengo tu querer Que no escuche tu risa Si fuiste todo, todo, todo para mí Y dije Mentirosa Ay ya no puedo vivir sin ti Mentirosa Muchas tardes Tumitas Más 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 Me di cuenta que te quería Ay cuando te vi con él Me di cuenta que te quería Ay cuando te vi con él Ahora que no te dejo dime Dime lo que voy a hacer Dime lo que voy a hacer Y tanto me arrepentías Amor mío quiéreme Y tanto me arrepentías Amor mío quiéreme El llegar a tu cariño y a mi Y a mi me tocó perder El llegar a tu cariño y a mi Y a mi me tocó perder ¿Qué voy a hacer? Cuando me paguen tus besos Ay ¿Qué voy a hacer? Si no tengo tu querer ¿Qué voy a hacer? Cuando no escuché tu risa Si fuiste todo, todo, todo para mí ¿Cómo dices? Ay Mentirosa Ay ya no puedo vivir sin ti Mentirosa En la manera desde que te vi Mentirosa Yo creí en tu amor que tonto fui Mentirosa Me destrozaste el corazón Mentirosa Me asintes como de tu amor Mentirosa Y ahora me pagas con traición No están que tal Con la luz delirnos En la ciudad Si te quedas No voy a hacer A ti 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 Mentirosa Mentirosa Me enamoré desde que te vi Mentirosa Ahí yo me entro Mentirosa Ahí ya no puedo vivir sin ti Mentirosa, eres frontera del corazón Mentirosa, me has hecho esclavos de tu amor Mentirosa, y ahora me pagas con traición Mentirosa, me has hecho esclavos de tu amor Anticipando la primavera, que falta muy poquito Para que llegue la prima ¡Ámame! ¡Y obvio! ¡Muy! Es cierto, es cierto que hay otra en mi vida Hay quien que me quiere y me limpa Las cosas que aclaras Sergirante nada, no Tus lágrimas Ay, contigo ya no siento amor Ni lastimar Ayer todavía dormí en tus brazos Y hoy mi ternura me das Se pone el amor, es amor Muy gánico Y ahí contigo el sabor derrubó La chica River Muy gánico Y tú nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás Ella el amor es amor Muy gánico Y ahí contigo el sabor derrubó La chica River Y tú nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás No me olvides bailando A lo diferente que tú estás Y luego vamos a ruerse bailando Y aquí vamos a ruerse bailando Y aquí vamos a ruerse bailando Y aquí vamos a ruerse bailando Despierta No existen princesas ni atas No eres mi dueña ni atas Y aquí vamos a ruerse bailando 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 Allá con la fría, dormí en tus brazos y hoy mi ternura me das Ella el amor es amor, mecánico Contigo es amor, la robón, mecánico Y nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás Contigo es amor, mecánico Alguien contigo es amor, la robón, mecánico Y nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás Vamos, sigue, 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 sigue Vamos a Cayetano, vamos a Plátanos, Alberti, Villa Páez, bailando Síguelo, síguelo Vamos a Sazá, trunaleando, alto, Alberti Que le da el paso Trunaleando, rico Barrio, suave, 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 suave Y estoy aquí De nuevo hasta saciarme de ti Mejorando tu cuerpo Desatando tu sueño Inocentes 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 Buscándote Tantar de mil veces Desafiando el deseo Devorarte de nuevo Hasta saciarme de ti Inocentes 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 Suave, 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 suave Suave еще tu cuerpo, desatando tu sueño, derretirme en el fuego que me das con tu amor. Darte mil besos, desafiando al deseo de morarte de nuevo hasta saciarme de ti. Dibujando tu cuerpo, desatando tu sueño, derretirme en el fuego que me das tan solo con tu amor. Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor. Chicos, seguimos con toda la música para las tuyas que nos han venido a visitar. Un abrazo grande. Estamos en busca ahora de dos enganchados. Dame, dame y para que no te vayas. Ahí va. Dame, 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 yo lo que sobre de ti, tu cariño que me da sin dueño, guárdamelos para mí. Dame, 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 yo lo que sobre de ti, los besos y las caricias todas para mí. Tu mirada, yo lo quiero, por tu boca, tu boquita, tus besos me envenenan. Tu cintura, yo lo quiero, tu cadera, yo lo quiero, dime un poco como lobo en luna llena. Te estoy volviendo loco por culpa de tu amor y te digo, dame, 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 dame tu corazón. Te estoy volviendo loco por culpa de tu amor y te digo, dame, 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 dame todo tu amor. Dame, 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 doy lo que sobre de ti, tu cariño que me da sin dueño, guárdamelos para mí. Dame, 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 doy lo que sobre de ti, los besos y las caricias todas para mí. Vamos, Villa Unión bailando, vamos, Villa Urquiza, tú galeando, vamos, los chicos Kennedy bailando. Vamos, Villa, gente de Arguello, su parán, ese o. Tu mirada, yo lo quiero, por tu cuerpo, tu boquita, con tu besos me envenenan. Tu cintura, tu cadera, y me pongo como lobo en luna llena. Te estoy volviendo loco por culpa de tu amor y te digo, dame, 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 dame tu corazón. Te estoy volviendo loco por culpa de tu amor y te digo, dame, 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 dame todo tu amor. Dame, 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 doy lo que sobre de ti, dame, 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 yo lo quiero para mí. Dame, 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 doy lo que sobre de ti, los besos y las caricias todas para mí. Vamos a sorrir el chacho, vámonos, chicos, las margaritas, vámonos, chicos, las plazas y las sur, vámonos, las románticas, vámonos, el coro de Roselae. Arriba las manos, arriba las manos, ahí pero saltando, pero saltando. Este merece que yo canto es para ti, pa' que no me digas que no vayas y te enamores de mí. Este merece que yo canto es para ti, y si yo consigo tenértelo cantar este amor. Pa' que no me fallas, 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 pa' que no me No me paro, no me paro, no, vámonos a la vecina Vámonos a tuya, bailando, los ricos babies Rikura, cura, como el club Vámonos, che, trul, aliado Este me diga que yo canto es para ti Para que lo bailes conmigo, para que los dos es así Este me diga que yo canto es para ti Para que la gente se entere lo que yo te hago sentir Para que no te faltas, para que te quedes Porque si te partas mi corazón se entristece Para que no te faltas, para que te quedes Porque si te partas mi corazón se entristece Por eso te pido Me dejes por favor, no, no, no Si no me muero yo, no, no Me dejes por favor, no, no, no Si no me muero, me muero yo, no, no Si no me muero, me muero yo, no, no Por eso te pido Me dejes por favor, no, no, no Si no me muero yo, no, no ¡Ay, la mami! ¡Vamos, salva! ¡Venga, papá! Para la gente de Barrio San Martín sigue ¡Trú, Lala, por siempre! ¡Vaya! ¡Fiesta! ¡Qué condena! ¡Síguelo, síguelo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Rico baila, mami, mami! ¡Oye, mi cuerpo vive! ¡Oye, mi cuerpo vive! ¡Oye, mi cuerpo vive! ¡Oye, mi cuerpo vive salsa! ¡Y con este ritmo vamos a bailar! ¡Oye, mi cuerpo vive salsa! ¡Y con este ritmo no quiero parar! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Estoy cayendo La fuerza se me va Dime ¿Qué estás pensando? Te estoy mirando Me gustas más y más, cariño Con cada latido de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amorcito cerca de un botrido más Ya verás cómo te vas a enamorar de mí Oye mi cuerpo, mi disensa, y con este ritmo vamos a bailar Oye mi cuerpo, mi disensa, y con este ritmo no quiero parar Baila, mami Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye mi cuerpo, mi disensa, y con este ritmo vamos a bailar, generar gustos Oye mi cuerpo, mi disensa, y con este ritmo no quiero parar Baila, mami Oye, oye Oye, que estas haciendo, estoy cayendo, la fuerza se me va Y dime, que estas pensando, estoy mirando, me gustas mas y mas cariño Con el ardido de mi corazón, me enamoro mucho mas de ti Amorcito, acércate un poquito mas, ya veras como te vas a enamorar de tu gala Buena' ahí Oye mi cuerpo, mi disensa, y con este ritmo no quiero parar Pégale, Ponce Buena' ahí Rico Rico ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a la gringa bailando! ¡Las inocentes bailando la gringa! ¡Candera! ¡Vamos a la France! ¡Trula, leando! ¡Ejercio! ¡Atenso bailando! ¡Alta Córdoba! ¡Visurión! ¡No, no, no! ¡Sumarán! ¡No me acusen! ¡Por qué traigo el ritmo plantado en mis venas! ¡No me acusen, no! ¡Por qué bailo y muevo con ritmo las caderas! ¡Por qué ritmo sabe rico cuando se baila, baila ahí, cuando se baila de verdad! ¡Por qué ritmo va conmigo, me conectado a mis latidos en el momento de acusar! ¡Ay, yo soy candela! ¡Soy una llamada! ¡Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo pide más! ¡Yo soy candela! ¡Soy una llamada! ¡Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo pide trulalá! ¡No me acusen! ¡No me acusen! ¡Por qué traigo el ritmo plantado en mis venas! ¡No me acusen! ¡No me acusen, no! ¡Por qué bailo y muevo con ritmo las caderas! ¡Por qué ritmo sabe rico cuando se baila, baila ahí, cuando se baila de verdad! ¡Por qué ritmo va conmigo, me conectado a mis latidos en el momento de acusar! ¡Ay, yo soy candela! ¡Soy una llamada! ¡Soy una llamada! ¡Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo pide más! ¡Yo soy candela! ¡Soy una llamada! ¡Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo pide más! ¡Vamos, caricito! Un besazo Vamo' a las carabas, trulaleando Vamo' a las carabas, trulaleando Vamo' a las chicas de Matías, un besazo ¡Rito! Que tú lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rumeas, que te enloques, que te diviertes, que el ritmo es rico, donde tú quieras Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo vive más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo vive trulala Bailes, bandidas Rico, báilalo Chicos, tiempo de ir a la primera pausa de la noche El descanso merecido para todos ustedes